Bueno, yo me llamo Juan Garrido, Juanito, mi amigo y compañero Juan Luis, vamos a dar una charla bastante sencillita de cómo funciona la autenticación de Windows por debajo, ¿cómo la hemos llamado? Toc, toc. ¿Alguien de aquí sabe lo que es la LSA en Windows? ¿Alguien de aquí piensa que Windows es lo más malo del mundo? Podéis levantar la mano, no pasa nada, ¿eh? ¿Que Windows no tiene ningún tipo de seguridad? Una mano, una mano. ¿Conocéis a Brad Pitt? ¿Angelina Jolie? O sea, los brazos funcionan. Venga, tío, que se me acaban los chistes. Vamos, vamos. Sigue, sigue. Tú sigue ahí los chistes. ¡Vamos a grabar! Vale, pues bien. ¡Otro aplauso para ese hombre, tío! No me fío de ustedes. Para sacar esto. Bueno, te voy a pisar tú si quieres. Sí. Para ver un poco el topic de lo que vamos a hablar, ¿vale? Básicamente la LSA, ¿vale? Cómo funciona la autenticación de Windows por lo bajo. Entonces vamos a tener una parte de autenticación, una parte de login y una parte de análisis. Una chona bastante sencillita. Juan Luis García Rambla trabaja en Sidercia. Es MVP Enterprise Security, que es un premio que te otorga Microsoft, que lo tienen aquí también unos pocos. Yo, Juan Garrido, soy MVP Enterprise Security. Y bueno, yo trabajo en Ignotec, otra empresa también. Y básicamente... Pues nada, os comento. La idea era no solamente dar una charla técnica, evidentemente, como es uno de los objetivos, sino también hablar un poco de forenses y en este sentido ver Windows, cómo se comporta y qué nos puede hacer. Entonces, lo vamos a ilustrar desde el punto de vista de un caso. Es un caso que hemos tenido recientemente en Sidercia y que habla de competencia. Básicamente era una organización que nos llama porque han sufrido un robo de información. Y lo saben porque la competencia está sacando los mismos productos que ellos iban a tener rebajados al mes siguiente, lo están sacando con anticipación del mercado, con el problema que tienen. Y han detectado que una de las cosas que han tenido es el robo de su base de datos, donde están los precios que iban a tener rebajados, toda su estrategia de mercado. Entonces, en esa información que ellos tenían, que habían identificado, una de las cosas que habían visto es que a la base de datos había accedido una cuenta curiosamente muy sospechosa, que era un superadministrador de la infraestructura. Era la cuenta del informático. Cuando yo vi al informático nos encontramos con esta figura. Tanto rarito era el chaval. Y la empresa desconfiaba de él. Entonces unía, rarito, informático, y su cuenta en la base de datos, todo cuelgaba. Pero hay algo que es esto. Un informático sabe que las cosas no se tienen que hacer de determinada forma. Y no se deja la huella tan evidentemente. Hay un principio que hablamos mucho siempre Juan y yo en Forense, que es el principio local. Es que todo rasgo deja huella. Demasiada huella. Esto no era nada. Entonces nosotros decimos, pues es posible que haya alguien más. Vamos a identificarlo. Porque es cierto que ya habéis cazado a uno, pero... ¿Y puede haber algo más? ¿Se la pueden haber jugado al informático? Y era una de las cosas que tenemos que descubrir. Si al informático se la habían jugado. Y entonces lo que vimos es que había habido unas identificaciones, una cosa que vamos a hablar hoy y que vamos a ver, y habían accedido de una forma muy peculiar a la máquina del informático para intentar llegar a la base de datos. Y otras cosas que descubrimos. Y lo vimos simple y llenamente minando autenticaciones. Empezamos a recoger información de las autentificaciones de las diferentes máquinas y habíamos llegado a descubrir que estaban pasando cosas raras desde hiper raras. Autenticaciones un poco peculiares. Y os comentaba dónde estaba todo el lío, ¿vale? Para que lo veáis rápidamente. La idea y la circunstancia era la siguiente. El informático. Y alguien de fuera que había sido contratado recientemente había conseguido acceder con privilegios al ordenador. A su ordenador. Y lo que había sacado era la cuenta del administrador local utilizando técnicas de impersonalización. Con esa cuenta del administrador local se conectó a la máquina del administrador. Utilizando simplemente una cuenta local. Eso es factible. ¿Cuánto de aquí tienen en organizaciones y demás que la cuenta del administrador de todas las máquinas es diferente? No, ¿no? Con lo cual, si tengo acceso a uno, es posible que tenga acceso a otra. Y eso fue lo que pasó simplemente. Una vez que se mete en la máquina del administrador, de forma remota, utiliza un procedimiento de impersonalización y robo de las credenciales en texto plano que están en memoria utilizando una aplicación que se llama Mimicat y lo que hizo fue robó la cuenta del administrador del dominio, la de esta persona que estaba validada en esa máquina, en su máquina. Una vez que ya tiene la cuenta de esta persona del administrador del dominio, se conectó a la base de datos y la robó. La pasó a la competencia por el módico precio de 25.000 euros. Y el culpable era un becario de administración. Que era el que habían contratado y el que había hecho todo el procedimiento para más. El tío se aburrió a los tres días y dijo este trabajo no va conmigo. Cuando ya tenía la base de datos ya se había alargado. ¿Vale? Pero es muy curioso. ¿Cómo conseguimos descubrirlo? Simple y llanamente recuperando todos los logs de todas las máquinas mediante un mecanismo de WNRM que luego comentaremos y haciendo una consulta de este usuario, ¿dónde se ha validado? ¿Qué usuario buscamos? El que sabíamos que había accedido a la base de datos. Y así descubrimos que en la máquina del becario se había realizado una autodentificación del dominio cosa que esta persona, el informático nunca había llegado a esa máquina. De una otra forma consiguiendo toda la información de los mecanismos de autodentificación llegamos a descubrir lo que había pasado y en este caso el informático rarito no era el culpable sino que había sido autoculpable. Yo siempre digo que de un caso nunca sabes cómo va a pasar. ¿Y a quién puedes inculpar o a quién puedes en este caso exculpar? En este caso tuvimos la suerte de sacar una información importante a través de los mecanismos de autodentificación y conseguir exculpar a alguien que realmente no había hecho nada malo. Vamos a ver en este sentido cómo funcionan los logs y qué mecanismo de autodentificación tenemos para que veáis realmente cómo conseguimos extraer la información cómo la analizamos y de esta forma podemos sacar toda la información. Vale, básicamente y como bien ha dicho Juan Luis cuando tú te presentas en un caso forense generalmente las partes el juez y demás pues lo primero que suelen preguntar es bueno, ¿por dónde ha entrado y cómo ha entrado? Entonces nosotros por ejemplo no podemos poner en el informe entró a través de por ejemplo Internet Information Server entró a través de Apache entró a través de o sea hay que especificar bastante más con qué metodología ha entrado con qué proveedores de autenticación ha entrado y generalmente cómo ha llegado a conseguir ese tipo de ese tipo de credenciales porque después proveedores en Windows hay bastantes y luego hay una autoridad que se le llama que es la que gestiona esas credenciales y es la que se encarga de enviar las credenciales a los servicios que sean servicios por ejemplo LDAP conocemos LDAP director activo Open LDAP Internet Information Server Apache cuando entramos por web y demás por eso también muchas veces hay páginas web que requieren de autentificación y esa autentificación lleva por debajo pues una serie de negociaciones entonces básicamente la LSA se encarga de gestionar toda esa información y de pasar la información a los servicios que sean básicamente y hablando mal y pronto como si fuera el portero de la discoteca ¿alguien no la han dejado entrar a la discoteca por llevar las zapatillas blancas? yo a mí también ¿eh? ¿vale? pues el portero de discoteca es el que se planta la puerta y te dice tú no puedes entrar tú sí puedes entrar tú no puedes entrar tú sí puedes entrar pues básicamente la LSA funciona de esa manera ¿vale? entonces con respecto o sea desde Windows XP hasta Windows Server 2008 Windows Server 2012 ha cambiado bastante entonces por ejemplo al principio se define en un conjunto de normas y reglas ese conjunto de normas y reglas obviamente se puede romper porque en Windows el gran desconocido que es el registro de Windows tú a través del registro de Windows puedes modificar básicamente lo que te da la gana el sistema operativo la LSA no deja de ser menos o sea tú puedes coger la LSA y decir mira pues esta norma no me gusta o esta regla no me gusta de seguridad te la puedo desactivar o la puedo habilitar o incluso la puedo reforzar ¿vale? a partir de Windows Vista esto se convierte como una especie de API porque hay una serie de ataques conocidos contra la autoridad de Windows en el manejo de credenciales y a partir de Windows Vista pues se rediseña un poco y el cargador de la autentificación se carga básicamente en el primer bootloader que carga Windows o sea cuando tú enciendes el ordenador carga una serie de elementos y entre ellos lo que carga es la LSA para que básicamente ningún virus pueda hacer uso de eso entonces en pocas fotografías que vienen ahora aquí tenemos los protocolos de autentificación tenemos NTLM Kerberos DJS S-Channel ¿os suena alguno? uno aunque sea Kerberos NTLM por defecto NTLM es lo que utiliza Windows para autenticarte de manera local y luego directamente en red es lo primero que va a utilizar si por ejemplo estamos en dominio pues prevale a ser a Kerberos ¿vale? si por ejemplo estamos en Terminal Server tenemos el protocolo que tenéis ahí abajo ¿vale? tenemos ahí varios protocolos y luego aparte los que quieran implementar a partir de Windows Vista como la LSA se basa en API nosotros podemos implementar cuantos mecanismos de autentificación queramos no sé si alguno tenéis instalado Windows 8 el que se lo haya instalado habrá visto que a la hora de autentificarte tú puedes utilizar tu cuenta de Hotmail ¿no? se le ha añadido ese protocolo de autentificación que es el Live ¿vale? que directamente te puede autentificar a través de Internet entonces los componentes encargados para autorizar y para autenticar todo en la parte de LSA normas 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 y normas básicamente y en pocas palabras cuando Bonita quiere acceder a un equipo se sienta en el ordenador mete su usuario mete su contraseña se genera un hash y luego puede entrar en el equipo si la contraseña coincide y si quiere acceder a un equipo de manera remota pues directamente hay una especie de single sign-on ¿qué es un single sign-on? que tú no puedes meter o sea que tú no envías la contraseña perdón tú no metes la contraseña para volver a autentificarte en otro equipo pero te autentifica directamente y entraríamos en el equipo básicamente por debajo ¿qué es lo que hay? ¿se ve bien esta fotografía? yo creo que sí ¿no? básicamente ¿qué es lo que tenemos aquí? tenemos la GINA que es lo que antiguamente se le llamaba al gestor de credenciales que es la primera la primera imagen que te sale en Windows esta de controlar, suprimir mete tu usuario y mete tu contraseña pues esa es la GINA la antigua GINA ¿te ha ido, Tim? no te preocupes ya te lo recupero la GINA fijaos que la GINA cuando se le mete el controlar, suprimir y mete el usuario y la contraseña o se mete el usuario y la contraseña directamente negocia con la LSA negociaría NTLM en este caso consultaría la base de datos local y devolvería la contraseña ¿vale? la parte de la izquierda esa banderita que tenemos ahí tendríamos la parte del accept token si estuviéramos en un dominio gobernados por un dominio fijaos que la LSA pasaría abajo que el veros director activo negociaría nos daría un token de acceso y se lo pasaría a la LSA cuando un usuario cuando un usuario por ejemplo se loguea hace el logo controlar, suprimir bloquea el equipo y demás pues más o menos esos son los estados que vamos a tener en un equipo básicamente esa sería la fotografía al completo fijaos que aquí por ejemplo vamos a tener estos protocolos de autenticación el DJ el NTLM Kerberos TLS NetLogon el KDC la base de datos local director activo que está por ahí abajo incluso el registro podemos hacer de manera remota y ahora yo voy a poner aquí el zoom porque quiero que os veáis esto el usuario controlar, suprimir Winlogon enviamos las credenciales y fijaos aquí la Gina recoge las credenciales y directamente se las envía a la LSA o sea recoge las credenciales al recoger las credenciales hay un posible ataque de hecho en Windows 2000 que esto es muy antiguo hay un ataque sobre Gina que directamente hay diversos tipos de malware que interceptan las llamadas a la Gina o sea interceptan las llamadas a cuando tú te sientas mete tu usuario y mete tu contraseña y directamente son capaces de grabar las credenciales en texto plano directamente en algún tipo de fichero son ataques muy conocidos son ataques muy antiguos entonces Microsoft tuvo que cambiar ese modelo entonces al cambiar ese modelo entramos en un comportamiento que a día de hoy se puede hacer también y que es muy sencillo yo tengo aquí dos máquinas virtuales aquí ya no sé ni escribir las pocas de allá vale tengo aquí dos máquinas virtuales entonces por defecto para que nos pongamos en texturas por defecto Windows y la LSA tiene una serie de normativas la primera normativa es un usuario que no tenga contraseña en red no se puede autenticar no te dejo vale eso es a partir de Windows XP se le mete una normativa a la LSA como hemos dicho antes la normativa la podemos romper esa regla estricta podemos romperla para que podamos entrar con un usuario sin contraseña si utilizamos aquí un PC exec por ejemplo la idea es utilizar un PC exec con el objetivo de intentar entrar a la otra máquina entonces lo que vamos a ver es cómo va a cambiar el comportamiento con la LSA activa o con la LSA desactivada porque aunque parezca mentira en Windows se puede desactivar la LSA sin problemas aquí por ejemplo fijaos se ve ahí bien ¿no? se ha intentado entrar y le ha dado una restricción debido a que ha fallado un control en este caso es la LSA que está protegiendo el sistema una de las posibles razones es la contraseña en blanco y lo que vamos a hacer ahora es alterar simple y llanamente el comportamiento de Windows para que no realice esa validación puesto que casi todos los controles que se pueden establecer a nivel de autenticación y demás se pueden ser gestionados en este caso a nivel de registro y lo único que se va a hacer es una modificación en un parámetro del registro que controla el comportamiento de la LSA a nivel de autenticación fijaos que aquí tendríamos la clave de registro modificándola modificaremos ese comportamiento el comportamiento predeterminado de Windows es no permitir el acceso a usuarios en blanco tiene su parte de razón y lo que antes no dejaba pues el sistema ahora se iba a dejar la LSA no está protegida correctamente y en este caso el acceso está permitido el servicio de Windows todos los que hay dependen de la LSA o sea ese portero de discoteca que es el que se encarga de pasar las diferentes credenciales a través de los diferentes a través de los diferentes servicios en este caso terminal server recursos remoto registro pcsx metérpreter con metasploit todo lo que sea todo servicio que sea de Windows siempre al final va a depender de la LSA esta básicamente es la fotografía que tenemos ahora a día de hoy de la LSA fijaos que por ejemplo aquí se ha simplificado bastante en la parte de arriba y solamente vamos a bueno yo creo que con esta foto esta a lo mejor es más bonita en el que directamente vamos a tener un proveedor de credenciales que el proveedor de credenciales se basa en API y a partir de esa API tú te puedes generar pues lo que tú quieras vas a poder modificar el logo GUI que se llama que es la primera ventanita que te sale del usuario de contraseña en Windows 8 Windows 7 y demás con el proveedor que te dé la gana en este caso por ejemplo Microsoft con Windows 8 y 8.1 te mete la parte de Outlook y la parte de Hotmail para que te puedas autenticar con tu usuario de correo electrónico pero tú le puedes meter certificado le puedes meter temas biométricos enmarcar lo que te dé la gana ¿vale? porque está todo basado en API el problema el problema el problema que se daba fundamentalmente era que el sistema de la llena era excesivamente complejo y había muchos entornos de comunicación con múltiples vectores de ataque con lo cual el objetivo ha sido simplificar todos esos mecanismos para conseguir mejores mecanismos de autenticación a la vez que se simplificaban los sistemas para evitar esos vectores de ataque que ha sido tradicionalmente alguno de los problemas fundamentales de los sistemas desde Windows NT en sus versiones previas de 3.1 hasta Windows XP Windows 2003 Windows Vista Windows 2008 incorporó un nuevo sistema de autentificación que limitaba mucho los mecanismos de ataque limitaba no evitaba que son dos cosas muy diferentes de hecho por ejemplo veis aquí en la en la auditoría nosotros podemos habilitar por ejemplo auditoría de refuerzo del histórico de Power de ese no sé si aquí hay gente que trabaja en empresa en donde tiene que resetearle la contraseña a los usuarios nadie se te ha dado el caso de usuarios por ejemplo que te ponen la mítica contraseña de enero febrero marzo abril y está tú hasta la coronilla pues no decir otra cosa vale pues en Windows por ejemplo tú puedes decirle a Windows que de manera genérica recuerde por ejemplo una serie de contraseñas para por ejemplo prevenir eso prevenir que la gente por el final la gente es muy pirata luego a nivel de cuenta igual también vamos a poder reforzar ciertas políticas de de cuenta y luego la parte de auditoría pues obviamente igual vamos a poder auditar pues todos los eventos del usuario fijaos que por ejemplo en Windows Server 2008 por defecto y si no estamos metidos en ningún dominio no audita prácticamente nada vale sería tarea nuestra el reforzar esta configuración para tener muchísimo más detalles en los en los logos y es que como os contaba en el caso de antes y recuperando el caso una de las necesidades que teníamos era conseguir información algo tenemos claro no no somos CSI no no sacamos conejos de la chistera si no tenemos datos un forense no va a ningún lado vale por mucho que alguien pretenda en en algunos casos de cliente de pero algo podéis saber es imposible no podemos hacer nada entonces en esa circunstancia del caso este lo que necesitamos era información ¿y qué información había? pues lo que teníamos era autenticaciones simplemente tal usuario desde tal IP se ha conectado a tal sitio y con eso era más que suficiente para poder ir lanzando luego podíamos obtener más información puesto que los sistemas operativos eran modernos y Microsoft una de las cosas que ha ido haciendo era evolucionando en la información que conseguimos entonces lo que tenemos son diferentes tipos de autentificación si me he valido localmente si me he valido en la red si estoy escalando privilegios si estoy lanzando una sesión de tipo interactiva entonces lo que queríamos ver era todo ese proceso y lo que hicimos es en función a los logs cómo iba saltando vimos que el tío lo que hacía era una validación local se validaba con su cuenta de usuario que le habían proporcionado el atacante luego lo que hacía era una escala de privilegios utilicé un mecanismo de impersonalización algunos lo conoceréis con el pass de hash y lo que hizo el tío es obtener el hash del usuario administrador local de la máquina perfecto ya tenemos que el tío se ha autenticado localmente mediante un mecanismo de autenticación local con un privilegio elevado el tío se conecta por la red a la máquina del informático del administrador hay una conexión de red y una autenticación de tipo red y luego posteriormente lo que hay es nuevamente una escala de privilegios para obtener la credencial del usuario del dominio que la persona se había validado que el informático se había validado y que estaba cargada memoria y robar esa información con lo cual eso nuevamente es una autentificación de tipo local y el robo de esa información una vez que ya tiene esa información que conoce la contraseña en texto plano se va a su equipo y en su máquina lo que hace ya es se valida con la cuenta del informático y la contraseña que le ha robado al informático y ya se conecta a la base de datos y roba la información con lo cual hemos podido seguir una secuenciación de información donde vemos diferentes tipos de validaciones y donde hemos podido conocer esa información a través de los eventos yo siempre digo que hay un gran desconocido que es el visor de sucesos eso es un infierno variante a veces gente dice evento eso es una maraña bueno pues dentro de la maraña se puede llegar a identificar la información que hay y si es cierto que ha ido cambiando con el paso del tiempo porque en Windows 2003 había un tipo de eventos que daban muy poca información y la información podía ser muy confusa pero a Microsoft se le exigió y se le pidió que de una u otra forma que mejorara esa calidad de información que tenía y cuando sale Windows Vista genera un nuevo mecanismo de gestión de eventos y proporciona mucho más información a día de hoy en un evento no solamente se establece por ejemplo si un usuario se ha validado sino que incluso por conexión de tipo SOAP y demás se puede llegar a saber si un usuario por ejemplo ha hecho una validación y luego ha utilizado el comando DIR o ha utilizado este tipo de aplicación y demás es decir esa información va implícita en el propio usuario y se puede recuperar desde la máquina con lo cual nosotros en un momento determinado pudimos llegar a saber que la persona se había validado y qué tipo de programa se había ejecutado entre ellos uno de ellos que alguno ya lo conocerá que se llama Mimicatch y con esto es con lo que había conseguido el robo de la información en memoria de las credenciales y es simplemente por esa información que hemos obtenido evidentemente sin la capacidad de hacer la minería de datos sin obtener esa información en la vida hubiéramos podido resolver el caso y esto va en función de como tú lo configures o sea si tú no configuras nada obviamente no Windows no te va te va a dar muy poco detalle de 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 la situación entonces vamos a lanzar el visor de evento para que lo veáis ese gran desconocido y por ejemplo la parte de seguridad que es donde vamos a tener todos esos eventos de autenticación como os ha dicho aquí mi compañero Juan Luis a partir de Windows Over 2008 bueno a partir de Windows Vista se simplifica muchísimo o sea aquí vamos a tener solamente unos pocos eventos de inicio de sesión pero como bien dice Juan Luis abre a uno de ahí de este mismo ese mismo vale vamos a tener un detalle importante vamos a poner ahí un logo exactamente vamos a tener aquí un detalle importante vale como nombre de usuario en muchos casos la dirección IP vale por la parte de terminal server si hace un logo si hace un logo todo está basado en XML con lo cual vamos a poder parsear lo que es toda la información y fijaos que por ejemplo la parte de abajo vamos a tener muchísima más información que la parte que la parte gráfica y vamos a tener tanto los eventos de inicio de sesión como los que no o como los que directamente en este caso fijaos que por ejemplo hemos hecho antes con el usuario admin que hemos probado primero con la contraseña en blanco y no nos ha dejado porque la LSA estaba configurada para que no dejas entrar usuarios sin contraseña a través de la red y directamente fijaos que podemos ver el comando hemos utilizado el psexec y directamente no ha entrado cuando hemos modificado la LSA hemos vuelto a probar y seguramente este de credenciales explícitas el psx logo ese es el proceso de autenticación y luego tendrás el psx vale habíamos modificado la LSA se le han dado credenciales de acceso el token validado y directamente pues entras en el equipo pero es porque tú estás configurando Windows para que te des entrar entonces esto se puede analizar ¿no? porque más que analizar se puede automatizar o se debe automatizar porque si no muchos becarios teníamos que tener y se hubieran todo el día Sí, el problema que comentamos era tienes mucha información y al final tienes que hacer una minería de alguna forma nosotros teníamos algo así para analizar aproximadamente unas ochocientas y pico máquinas para descubrir dónde se había autenticado una persona recuperar información de ochocientas máquinas que suponía una base de datos muy grande de información y luego explotar la información que quería basando en dónde se habrá autentificado esta persona implica mucho tiempo mucho esfuerzo evidentemente como dice Juanillo muchos monos durante muchos años pueden escribir todos los libros del mundo ¿no? pero no tenemos tanto tiempo y no tenemos tanto monos y el cliente está diciendo que le denuncio que le denuncio que le denuncio y yo espera, espera, espera entonces tenemos herramientas y mecanismos para poder obtener esa información y poder trazarla puede ser más manual o incluso Windows nos proporciona información para realizar esa posible explotación y la minería de datos entonces nosotros en nuestro caso lo que utilizamos es la tecnología de WinRM que es una tecnología que lleva implícito los sistemas operativos Microsoft desde Windows Vista aunque se puede implementar también en Windows XP que realmente es un cliente de gestión remota que se puede utilizar para muchos componentes y muchos elementos y nosotros lo hacíamos para recuperar eventos de los sistemas de tal forma que tú le puedes mandar un fichero de tipo XML indicando lo siguiente dime si en en los registros que tienes de seguridad hay algún evento de tipo lo que sea piensa Windows 2003 y demás siempre hay un tipo identificador donde haya intervenido el usuario tal y donde provenga o se haya realizado contra esta máquina y de esta forma logramos identificar donde estaba el origen de la conexión puesto que esa máquina me dijo yo tengo un evento de este tipo almacenado en mi máquina cuando fuimos a esa máquina ya pudimos analizar evidentemente dentro de todos los registros de todo el registro que tenía que realmente ahí sí se había producido un inicio de sesión con la cuenta del administrador y cosa que era ilógica puesto que era una máquina de un becario que nunca evidentemente tenía que haber manejado un administrador ese tipo de máquinas por lo cual se había demostrado que ahí algo raro había pasado tirando el hilo tirando el hilo pudimos desentramar toda la cuestión pero evidentemente utilizamos la tecnología WNRM Juanillo lo que está haciendo es un procedimiento más manual que es con el log parser y un evento recopilado de una máquina pues ver cómo se puede extraer esa información bueno voy cantando lo que va haciendo si no nos va a maquiar que sabe que es poderoso no te pare lo sabe todo nos vamos aquí al que sabe y punto no te pare Bueno, básicamente lo que se va a lanzar es un log parser. Es una herramienta de parsing con el objetivo de hacer minerías y se va a intentar obtener la información de una base de datos. Si me deja. Si te deja el sistema. Que no me está dejando. Pero bueno, log parser funciona perfectamente, como habéis podido comprobar. Ya me estoy poniendo nervioso. Pues pasa. Bueno, es una herramienta que aunque no nos esté funcionando, porque seguramente sea algún error mío... Me cago en la puta, tío. Le debo una cerveza. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Ahora sí. Toma, la llave se me ha hecho. Toma. Bueno. Como podéis comprobar, nada. Ya hemos conseguido que funcione gracias a Román. Nada, y simplemente lo que se está haciendo es obtener una información con los tipos de eventos que se han producido y un porcentaje. Y un porcentaje, exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un porcentaje de eventos 4, 6, 4, 8, 4, 9, 2, 7 y 4, 6, 2, 4 que son eventos de autenticación, ¿vale? Que tenemos un 16% de eventos. En un forense, básicamente, nosotros intentamos sacar este tipo de información de todos los logs posibles para tener una idea de más o menos qué tipo de... O sea, si se encuentran eventos de autenticación en un equipo. Básicamente, pues para ahorrarnos trabajo porque hay un montón de equipos que directamente, pues... No autentican, no tienen eventos. Es lo típico, el usuario se ha valido una vez, el ordenador lleva encendido durante tiempo inmemorial y realmente ahí no vamos a tener información. O muchos sistemas que no tienen ni eventos porque no se ha configurado correctamente. Vale, esa es básicamente la instrucción que ha utilizado. Y el otro servicio que os comentamos es el de WinRM, que es un servicio de gestión remota. Viene implícita, ya digo, con los sistemas Windows desde la versión vista, pero anteriormente también se puede implementar a los sistemas previos haciendo la implementación de WinRM 1.1. Actualmente ya está la versión 3.0 y lo que es un sistema de gestión remota, básicamente. Es diferente del Terminal Server, nada tiene que ver. Está basado en WMI, se le puede hacer consultas y se le puede preguntar por cualquier cosa. Incluido, pues, dime los eventos que tienes y que corresponden con tal y que han sido lanzados por tal o dime todos los fallos de hardware que ha tenido la máquina si en cuántos sistemas no se ha levantado tal cosa. Es un sistema que nos permite una gestión completa, está integrado con PowerShell, con lo cual se puede hacer scripting perfectamente y sin la necesidad de hacer grandes virguerías y grandes cosas puede sacar mucha información de todos los sistemas que están conectados dentro de la infraestructura de dominio. Básicamente es un web service y lo que hay por debajo y fijaos que con respecto a la LSA es bastante parecido porque fijaos que tenemos ahí los servicios ahí arriba, básicamente a nivel de servidor porque a nivel de cliente lo que hay es un cliente, obviamente, vamos a tener un cliente que se llama WinRS, ¿no? Creo que se llama. WinRS y fijaos que nosotros en la parte de cliente Windows 7, Windows Vista y demás lo que se le meten son unas herramientas, fijaos, tenemos ahí unas herramientas por línea de comando directamente clientes en la parte de Windows 8 y la parte de Windows 8.1 de manera gráfica. Vamos a tener lo que es la parte de autenticación y fijaos que lo que es la autenticación, transporte y demás, todo va a través de HTTP o HTTPS, ¿vale? En función del entorno o del escenario en donde nos encontremos, podemos ser más relajados a la hora de configurar la información o más estrictos. Las normas de seguridad implican que configure la información en HTTPS para que vaya sobre un canal seguro porque es lo que os ha dicho Juan antes, o sea, el WinRM tiene muchísimo detalle de la información, incluso tú puedes llegar a saber hasta si un usuario ha hecho un DIR de un directorio en concreto nos va a venir una respuesta de tipo SOAP con toda esa información. Entonces, la máquina aquí, los eventos no están aquí, los eventos los tenemos a nivel detallado. Esto es una cosa poco conocida de Windows, normalmente estamos acostumbrados al visor de sucesos con sus tres registros convencionales, el de aplicación, el de seguridad y el de sistema. Bien, a partir de Windows Vista se incorporaron múltiples registros de todos los servicios y todos los componentes que incorporaba el sistema de la forma que se podía detallar perfectamente qué es lo que hacía cada parte dentro del sistema. De hecho, tenemos información de cada punto de autenticación con lo cual se ha generado un elemento concreto para cada sistema, servicio, componente dentro de Windows. De tal forma que si en un momento determinado quiero saber lo que ha pasado a nivel de hardware, tengo un elemento que me da todos los eventos relativos al hardware. Quiero saber lo que me ha pasado a nivel de autentificación del S.A., tengo un elemento a nivel de autenticación. Quiero saber todo lo que está pasando a nivel de servicio de WinRM, tengo todos los detalles a nivel de servicio de WinRM, que es lo que va a mostrar ahora Juanillo. Aquí tenemos lo que es la configuración en el que directamente fijaos que aquí me están dando eventos de tipo 401. Esto quiere decir que a nivel de autenticación tendría que tener eventos. Si yo no he borrado, ¿veis? Con un candadito de usuarios que se han intentado conectar a la máquina, en este caso el usuario conecta con a través de un equipo que es el mío que se llama Rosa PC y demás. Por defecto está la información que te da. No nos dan más información. Si quisiéramos algo más de información en Windows Server 2008 o a partir de Windows Server 2008 por cada servicio de autenticación que tengamos en Windows que depende de la LSA, nosotros vamos a poder configurar un nivel de detalle mayor o menor de qué es lo que está pasando a través de ese servicio. Entonces, por ejemplo, podéis ver ahí en el que nos puede mostrar lo que es la información a nivel analítica y a nivel de lojo. Entonces, si nosotros activamos esto, aquí en la parte de Windows vamos a tener dos ficheritos más en donde si algún usuario se conectase a través de WinRM y hiciese algún tipo de escribiese algún tipo de comando en el sistema nos saldría lo que es toda la información en el equipo. A nivel de Kerberos, igual, a nivel de Kerberos nosotros podríamos configurar Kerberos para que nos diese muchísimo mayor nivel de detalle a la hora de autenticar con el tema de los tickets de inicio de sesión y demás. Con NTLM exactamente lo mismo, se puede configurar el nivel de detalle para que te dé mayor o menor información, pero la crónica de esto es que es una cosa que al final tiene que hacer el administrador del sistema. esto es una cosa que normalmente cuando llegas a un escenario y tienes una situación el problema que te encuentras es que no tienes información. Pero hay un principio que dice que si alguien ha hecho algo y le ha salido bien lo va a hacer una segunda vez. Con lo cual lo que haces ya está con el hacha preparado. Entonces lo que haces es sabes dónde va a entrar o dónde va a intentar entrar y esto que no está activo en ese momento lo que vas a hacer es lo vas a activar con el objetivo de tener la máxima información posible. Y el detalle de esto es que prácticamente lo que está haciendo es un debugging completo de todo lo que está haciendo ese servicio, ese mecanismo de autenticación y te está dando con pelos y detalles a qué librería se está llegando, qué hilo se está abriendo, a qué parte del registro se está llamando. Con lo cual en un momento determinado aunque no tengas una información inicial si prevés que esto se pueda llegar a repetir puedes establecer el mecanismo posterior de debugging de todo ese servicio de ese componente y vas a tener un informe detallado y preciso de todo lo que se ha estado haciendo en esa máquina con respecto a ese servicio. Se pueden habilitar todos y se puede tener toda la información completa como si estuviera haciendo un debugging completo de toda la máquina. Esto estamos con el administrador Cuenta que está haciendo Pues intentando sacar otra consulta para que vean el nivel de detalle que se puede sacar Vale, en este caso se ha habilitado ya el debugging y en este caso ponerla y vamos a preguntarle que sabe pues yo lo tengo aquí todo apuntadito Lo avance con mi máquina y aquí deberíamos de ver Si esto funciona y si no llamamos a Román Esto fuera Vamos a intentar sacar una gráfica de la autenticación Esto porque no sale nada Román Vale, fijaos aquí que en la gráfica con el 4624 que son eventos tenemos aquí un evento de una máquina que es la M00084 pero fijaos que de mi máquina hay 1692 registros que directamente están relacionados de manera directa con la autenticación ¿Vale? Y luego aquí fijaos que por ejemplo aquí tengo 3045 pero no tengo aquí ningún tipo de información fijaos que no me está dando aquí ningún tipo de información Básicamente en la query nosotros le estamos diciendo que me lo agrupe y que directamente la dirección de origen no se anula ¿Vale? en este caso en el evento estamos bien de tiempo ¿no? No ¿No? Entonces me callo tío Bueno y mientras que viene quiero mostrar solamente una cosa y termino ya Vísteme despacio que tengo prisa Sí, además de verdad Tío Déjalo ya Ahí 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 Uno de logo En el detalle en el XML nosotros vamos a poder seleccionar el campo que nos dé la gana ¿Vale? Y fijaos como por ejemplo en algunos de ellos la dirección IP sale en blanco ¿Vale? Eso va en función del servicio al que estemos utilizando y qué información se está transmitiendo a través de como conclusión pues lo que todo el mundo sabemos un poco que a partir de Windows en el 2008 se consolidan mucho los eventos se consolidan mucho los eventos toda la parte de inicio de sesión se simplifica bastante se le añade una API para que tú puedas poner el protocolo de autenticación que tú quieras si depende de la LSA se puede configurar todo esto a nivel de registro y que la mayoría de eventos son de tipo XML o texto con lo cual son fácilmente parseables y fácilmente configurables incluso para tú moverlos a otro servidor para la parte de consolidación de los ¿Vale? Y poquito más Que ya nos hemos pasado el tiempo ¿Alguna pregunta que tengáis? Pues nada agradeceros que nos hayáis aguantado a nosotros dos y si alguno tiene alguna pregunta o algo estéis a tiempo Si no callas para siempre Aplausos